Más organizaciones continúan sumándose a la paralización nacional de transportistas anunciada para este 4 de julio. Esta vez, la unión de gremios de transporte multimodal, que incluye a taxis colectivos, buses turísticos, mototaxis y transporte urbano y fluvial, anunciaron que se unirán al paro ante la falta de soluciones al problema de parte del gobierno de Pedro Castillo. Lo que nos acarrea un problema y nos une a todos son aproximadamente 7 puntos del petitorio, siendo el primero el tema del alza de los combustibles, el tema de los costos de los peajes, el tema de la ley de municipalidades, que las municipalidades están haciendo fiesta con los transportistas, desnaturalizando las leyes. Esta organización, que agrupa a 300 sindicatos de transportistas, exigieron que se declare en emergencia al transporte a nivel nacional, además, pide la entrega de un subsidio frente al alza en el precio de los combustibles. Ahora el pedido es subsidio, subsidio a los combustibles, por lo menos en el 40%, pero lamentablemente en el paro anterior, supuestamente nos redujeron al 90% una eliminación del impuesto selectivo al consumo, que no duró ni cinco días, porque a los días siguientes el precio se lo comió, y nos quedamos sin impuestos y nos quedamos con un precio más alto. Este gremio dice que no dará marcha atrás, a menos que el Ejecutivo solucione sus demandas mediante decretos supremos. Decretos y resoluciones al acta. Decretos, en el caso de lo que correspondan a nuestro ente rector, que es el ministerio, tienen que ser directos a los temas que se han tratado. En cuanto a los multisectoriales y que tienen que ver con otras instituciones del Estado, lo que se le quiere pedir en este caso, firmar una emergencia nacional, y en ella, en un decreto, especificar cómo se van a ir a trabajar con plazos y tiempos para poder trabajar los diferentes temas del petitorio. Cuestionaron al gobierno del presidente Pedro Castillo, y dicen que su gestión no ha dado muestras de querer solucionar los problemas del transporte multimodal. Para nosotros es lamentable llegar a una medida de este tipo, pero dadas las circunstancias, la incapacidad, la improvisación, la falta de voluntad política que tiene el gobierno para dar soluciones a los problemas del transporte, no nos queda otra opción que este 4 de julio irnos a una paralización nacional indefinida y en todas las modalidades de transporte. Esta organización, al igual que otros gremios de transportistas, acatará un paro indefinido desde este 4 de julio en todo el país.